A 8 y 31 minutos de la mañana y para eso nos vamos al móvil de exteriores a darle la bienvenida y los buenos días a Lorena Bomio. Lore, bienvenida. Qué mañanita, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Sí, una hermosa mañana. Seguramente va a haber un mediodía bien cálido ya con más sensación de primavera que los últimos días. Estamos en la calle Florida y Cerro Largo. A mis espaldas verán esta empresa pesquera que ayer sufrió un incendio y que los bomberos trabajaron hasta la madrugada para poder extinguir las llamas. Todavía continúan trabajando los bomberos aquí y de hecho la calle Florida está cerrada desde el acceso de la Rambla Portuaria. Toda esta cuadra está cerrada. Pero estamos con Anderson Ferreira de Relaciones Públicas de Bomberos. Bueno, buenos días. A esta hora, ¿cuál es la situación? ¿Qué tareas se están realizando? Buenos días. Al momento lo que se hace son las tareas de remoción y enfriamiento de todo el material afectado en el interior del depósito, ¿verdad? Las llamas ya están extinguidas. Sí, no, el fuego en sí ya está extinguido. Ahora lo que se trabaja son en puntos calientes en el interior del depósito. Bien, vamos a ir viendo imágenes de lo que se vivía anoche mientras nosotros conversamos. ¿Hasta qué hora tuvieron que trabajar? Hubo un momento que estuvo un poco descontrolado el incendio. Y sí, el primer aviso fue a la hora 20, donde se destinó la primera dotación al lugar, que fue del cuerpo central. Cuando llegó al barrio, no estaba controlado, se estaba desarrollando de forma muy violenta dentro del local. Lo que se pidió apoyo del destacamento de Belvedere, puerto, y de demás dotaciones de apoyo de lo que es del cuerpo central. ¿Hubo familias que tuvieron que ser evacuadas? Aquí hice familia de las viviendas contiguas al depósito, pero ya se la realojaron nuevamente. ¿Qué afectación hubo? Las pérdidas casi totales en la parte del depósito, pero no así las oficinas. Sí, sí, toda la estructura se constituye de lo que es el depósito y el área administrativa de las oficinas. Lo que el fuego afectó sí fue el depósito. Fue aproximadamente unos 800 metros cuadrados, unos 40 metros de largo por 40 de ancho. ¿Todavía la hipótesis de qué pudo haber provocado el incendio no se maneja? Sí, personal de investigación de siniestro de la dirección está trabajando desde el día de ayer, pero aún no se ha divulgado información de la causa o el origen del incendio por un tema de mantener la transparencia y la objetividad de las investigaciones. ¿Las casas de los vecinos, a pesar de que, como tú decías, ya retornaron a sus hogares, no fueron afectadas? No, no, directamente no fueron afectadas. Si bien colapsó el techo del depósito, las paredes aún se mantienen firmas. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, así está la situación entonces con este incendio que fue extinguido en hora ya de la madrugada. Reiteramos que lo que se está haciendo ahora son tareas de enfriamiento. Colapsó el techo de este galpón, donde sobre todo se almacenaban redes de pesca. Todavía se sigue trabajando además en conocer cuáles son las pérdidas económicas. Hace un ratito, fuera de cámara, estábamos conversando con el gerente de la empresa, bueno, que todavía están evaluando cuál es la situación en cuanto a pérdidas económicas. La zona de oficinas fue afectada por humo, pero no en su estructura. Por unas horas más van a estar trabajando aquí los bomberos para conocer qué fue lo que provocó el incendio y también para terminar las tareas de enfriamiento. Es una tarea difícil, ya que de a poquito tienen que ir removiendo el techo de chapa de este depósito que ustedes ven a mis espaldas. Continuamos ahora con ustedes. Bien, muchísimas gracias Lorena.